Elige una carta, cualquiera. En realidad, levanta todas y ve. Este mazo de 52 cartas se ha usado durante siglos. Todos los días, miles al igual que éste se barajan en los casinos de todo el mundo, y el orden cambia cada vez. Y sin embargo, cada vez que levantas un mazo bien barajado, casi con seguridad tienes una disposición de cartas que nunca antes ha existido en toda la historia. ¿Cómo puede ser? La respuesta yace en la cantidad de combinaciones posibles de 52 cartas. 52 puede no parecer muy alta, pero empecemos con una incluso más pequeña. Cuatro personas tratan de sentarse en cuatro sillas numeradas. ¿De cuántas formas pueden? Cualquiera de las cuatro personas puede sentarse en la primera silla. Así, quedan tres personas de pie. Al sentarse la segunda persona, quedan dos personas para la tercera silla. Y al sentarse la tercera, la última persona parada debe sentarse en la cuarta silla. Si escribimos a mano las combinaciones posibles, resulta que hay 24 maneras en que cuatro personas pueden sentarse en cuatro sillas. Pero al tratar con números más grandes, esto puede tardar bastante. Veamos si hay una manera más rápida. Cada una de las cuatro opciones iniciales para la primera silla lleva a tres opciones más para la segunda silla. Y cada una de esas tres lleva a dos opciones más para la tercera silla. En vez de contar cada escenario final individualmente, podemos multiplicar la cantidad de opciones para cada silla. Cuatro por tres, por dos, por uno, para obtener el mismo resultado. Veinticuatro. Surge un patrón interesante. Empezamos con la cantidad de objetos a organizar. Cuatro. Y lo multiplicamos por números consecutivos más pequeños hasta llegar a uno. Es un descubrimiento apasionante y los matemáticos eligieron representar este tipo de cálculo llamado factorial con un signo de exclamación. Como regla general, el factorial de cualquier entero positivo se calcula como el producto de ese mismo entero por todos los enteros más pequeños hasta uno. En el ejemplo, las formas en que cuatro personas pueden ir a cuatro sillas es factorial 4, que es igual a 24. Volvamos al mazo. Igual que había cuatro formas factoriales de sentar cuatro personas, hay 52 formas factoriales de ubicar 52 cartas. Por suerte, no hay que calcular esto a mano. Con ingresar la función en una calculadora se demostrará que la cantidad de formas posibles es 8,07 por 10 elevado a la 67, o más o menos 8 seguido de 67 ceros. ¿Qué tan grande es el número? Si escribiésemos cada permutación de 52 cartas en un segundo y hubiésemos empezado hace 13,800 millones de años, cuando el Big Bang todavía hoy se estaría escribiendo y seguiría millones de años. De hecho, hay más formas posibles de combinar este mazo de cartas que átomos en la Tierra. Así que la próxima vez que mezcles, recuerda que estás sosteniendo algo que quizá nunca antes haya existido y nunca vuelva a existir. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.